El motivo de la rueda de prensa es informarles de las últimas medidas tomadas en servicio personal del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre todo referente a la jornada laboral. Como saben, en noviembre del año 2016, el Gobierno de Zaragoza ha llegado a un acuerdo con los sindicatos al pacto convenio y en ese pacto convenio se recogían toda una serie de mejoras en los derechos laborales de los trabajadores municipales, pero sobre todo la propuesta central de esa mejora de las condiciones laborales, que era la vuelta a la jornada laboral de las 35 horas. Una jornada que ha existido durante años en este Ayuntamiento y en otras Administraciones públicas, pero que en los años de la crisis económica el Gobierno de Mariano Rajoy lo recortó, elevando la jornada laboral a las 35 horas y media. Como saben, aquel pacto convenio, en cuanto fue aprobado en noviembre de 2016, al inicio del mes de noviembre del año 2016, fue recurrido por la delegación del Gobierno, por el entonces delegado del Gobierno, el señor Gustavo Alcalde. En mayo de 2017, un juzgado suspendió cautelarmente la jornada laboral de las 35 horas en el Ayuntamiento de Zaragoza, fruto de ese recurso por parte de delegación de Gobierno. El Gobierno de Zaragoza, confiamos que con el cambio de Gobierno, tras la moción de censura y la entrada de Pedro Sánchez en la Moncloa, hubiera retirado la delegación del Gobierno aquel recurso. Si lo hubiera hecho, hubiéramos vuelto a la jornada laboral de las 35 horas. Desgraciadamente, se van a cumplir 100 días del Gobierno de Pedro Sánchez y no se ha producido esa retirada del recurso. Y, como no podemos esperar más en la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores municipales, a finales de este verano se llegó a un acuerdo con los representantes sindicales y se ha implantado nuevamente la jornada laboral de las 35 horas. Esperamos y confiamos que la delegación de Gobierno, que el nuevo Gobierno del señor Pedro Sánchez, no vuelva a recurrir esta jornada laboral de las 35 horas. Nos hubiera gustado que hubiera sido de motu propio la delegación de Gobierno quien hubiera retirado aquel recurso del Partido Popular, pero, como no ha sido así, lo hemos vuelto a aprobar desde el acuerdo sindical y ya en este mes de septiembre se van a implantar las 35 horas nuevamente en el Ayuntamiento de Zaragoza. Una medida que se acompaña de otros acuerdos a los que también alcanzamos a finales de verano y que ya están implantados, que es la subida salarial de la plantilla municipal en torno al 1,75% y con un 0,3% más adicional. Recordar que hay otros asuntos también recurridos en delegación de Gobierno por el anterior delegado, el señor Gustavo Alcalde. Fundamentalmente, un decreto contra los paraísos fiscales. Y recuerdan un decreto en la contratación pública en el que impedíamos a las empresas que habían operado y habían sido denunciadas y condenadas por operar en paraísos fiscales que pudieran contratar con el Ayuntamiento de Zaragoza. Ese recurso de la delegación de Gobierno del Partido Popular sigue firme y esperamos que el Partido Socialista lo retire. No haga como en este de las 35 horas y lo retire y por fin esa cláusula social pueda operar en nuestra ciudad. Por mi parte, nada más y, como siempre, dispuesto a sus dudas y preguntas. No, no hemos informado al Gobierno de España de que íbamos a recuperar las 35 horas. Ha habido otros ayuntamientos que lo han comenzado a hacer. Nosotros, como Gobierno de Zaragoza, esperábamos que el nuevo Gobierno, la nueva delegación del Gobierno, retirara esos recursos que el anterior Gobierno del Partido Popular puso, sobre todo porque son recursos, y ya lo dijimos en su día, profundamente ideológicos, sobre la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores públicos, sobre la contratación pública, evitando aquellas empresas que operan en paraísos fiscales, eran políticas propias del Partido Popular y de la derecha de este país. Nosotros confiamos y hemos esperado los 100 días de respeto a que se retiraran esos recursos por parte de la delegación del Gobierno. Desgraciadamente, la delegación del Gobierno no la ha tenido como una prioridad, pero nosotros, como Gobierno, siempre hemos tenido esto como una prioridad y, por lo tanto, lo hemos vuelto a aprobar desde el acuerdo sindical y esperemos que la nueva delegación del Gobierno no tenga bien volverla a recurrir, como el señor Gustavo Alcalde. Esperemos que no se reafirmen las políticas de derechas y de recursos judiciales a políticas de izquierdas que tuvo el anterior delegado del Gobierno, el señor Gustavo Alcalde. Consideramos que las 35 horas y los derechos laborales perdidos por los trabajadores municipales es algo que había que recuperar, que es algo de justicia, que es algo en lo que se les utilizó de paganos de una crisis que no habían provocado y que, por lo tanto, los gobiernos de izquierdas debemos de recuperar esos derechos laborales de los trabajadores municipales y del conjunto de la clase trabajadora. Esperemos, como digo, que la delegación del Gobierno no lo recurra en esta ocasión. ¿Por qué se va a dar punto? ¿Veis decir que la primera semana ya se ha metido dos años en las 35 horas? Sí, el decreto se firmó a finales de agosto, concretamente el viernes último de agosto, y desde ya esta semana se está aplicando las 35 horas en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, nosotros creemos y esperamos que el Ayuntamiento de Zaragoza sea también un referente en la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores de nuestra ciudad y de nuestra región. Que las 35 horas no es una quimera, no es una propuesta utópica de los trabajadores, sino que puede ser realidad y que está siendo realidad en este Ayuntamiento y esperemos que otras empresas, también del sector privado, tomen como referencia a este Ayuntamiento y no tomen como referencia otros convenios que están marcando la pérdida de derechos laborales de los trabajadores. De momento, las fiestas del Pilar y estos días tuvimos Junta de Seguridad Local faltan cerrar algunos detalles, como saben, sobre todo el espacio del Parque Norte y también el ver en qué espacio se puede marcar más afluencia de público o no, y una vez que se marque definitivamente cuáles van a ser los espacios de concentración de población durante las fiestas, desde el servicio de bomberos se hará la planificación que se hace todos los años, partiendo de los recursos que tenemos. Nosotros siempre hemos dicho que tanto bomberos como policía se produce un problema agravado de la falta de personal de este Ayuntamiento y es que no puede haber contrataciones temporales o vía interinos, aunque sí que desde este Gobierno hemos hecho un esfuerzo por aumentar la plantilla, recordar que en esta corporación se han incorporado casi 50 bomberos al Cuerpo de Bomberos Municipal y una vez que se tenga claro todos los espacios y la afluencia de público para estas fiestas del Pilar se hará esa planificación y como todos los años o como cada vez que surgen eventos puntuales masivos se tratará también de que la plantilla pueda ser reforzada o bien con horas extra o bien con peticiones a otros bomberos que puedan acudir a colaborar. Por lo tanto, es algo que todavía no está cerrado, pero que hay voluntad absoluta para que el Cuerpo de Bomberos y todos los servicios municipales funcionen perfectamente para estas fiestas. Bueno, es precisamente también en la época de otoño-invierno cuando se deben realizar los trabajos de poda en el arbolado de la ciudad. Esto es una respuesta y una pregunta muy recurrente a lo largo de esta corporación que si las caídas de los árboles vienen provocadas por la falta de poda y nosotros siempre hemos contestado lo mismo, las caídas de árboles que se producen en esta ciudad son las similares que se producen en otras ciudades con condiciones climatológicas similares también. Recordar, tenemos 150.000 árboles en nuestra ciudad y cuando sufrimos tormentas con unas características como las que sufrimos apenas no llega al 1% del arbolado el que se ve afectado. Pero además de esto, la poda no tiene una relación directa con la caída del arbolado. La poda puede tener una relación directa con problemas y afecciones de entradas de ramas a las fachadas de los vecinos o de otro tipo de afecciones, pero la caída de los árboles viene provocada fundamentalmente por el tipo de especies que se han plantado en esta ciudad y por la forma en la que se plantaron. Especies que generan efecto vela, especies que ante el viento tienen una mayor resistencia al viento y por otro lado, el método de plantación que se utilizó en su día no fue el correcto y de hecho cuando vemos los árboles caídos y nos fijamos en las raíces de esos árboles caídos o tumbados vemos como esas raíces no habían tomado bien en tierra. Por lo tanto, son problemas que no tienen absolutamente nada que ver con la poda. Y dicho esto, este ayuntamiento ha trabajado por reforzar los planes de poda pero ahí en la contrata en vigor que existía hasta ahora hemos encontrado un problema con la empresa adjudicataria con FCC y es que nosotros estábamos dispuestos a invertir un millón y medio de euros más en un plan de poda pero con una única condición que para nosotros es lógica y es que ese millón y medio de euros la empresa contratara personal y comprara o alquilara maquinaria para podar. La empresa nunca estuvo dispuesta ni a contratar personal ni a comprar o alquilar maquinaria. Por lo tanto, quería obtener un beneficio empresarial absoluto de ese millón y medio que el ayuntamiento estaba dispuesto a invertir en un plan de poda. Como nunca se pudo alcanzar un acuerdo por estas razones sí que en el nuevo pliego de condiciones se han incluido medidas para que un plan de poda pueda ser reforzado e incluso duplicado a lo actual. Como saben, hoy en día hay siete años hasta que se hace el circuito de poda en toda la ciudad si el nuevo pliego de condiciones se adjudica con todas esas mejoras introducidas se podría reducir incluso a la mitad el ciclo de poda en nuestra ciudad. Pero hemos tenido, desgraciadamente, que esperar a un nuevo pliego de condiciones un nuevo pliego de condiciones, recordar que fue recurrido por las empresas que finalmente el Tribunal de Contratos Públicos nos dio la razón y que se va a poner en marcha, se puso en marcha ya y esperemos que a finales de año pueda estar adjudicada una nueva empresa. ¿Nada más? Pues muchas gracias. Por cierto, hablando de FCC, decirles que en el Gobierno que acabamos de celebrar hemos impuesto cuatro nuevas sanciones a Fomento, Construcciones y Contratas. Cuatro nuevas sanciones por incumplimientos de la contrata de fomento, concretamente la de limpieza viaria. Tres de ellas por no tener el número de trabajadores marcados en el contrato y otra porque estaban reparando un vehículo ajeno a la contrata en el taller de carretera Castellón, que es un taller municipal en el que única y exclusivamente pueden estar vehículos asignados a la contrata municipal. Pues bien, Fomento, Construcciones y Contratas tenía vehículos, estaba reparando vehículos con materiales municipales que no estaban adscritos a la contrata. Por lo tanto, hemos impuesto hoy cuatro sanciones a esta empresa. A esta empresa, precisamente, que no quería un plan de poda en la ciudad de Zaragoza. Bueno, pues son, como digo, cuatro sanciones. Tres de ellas, cuando los servicios de limpieza de las calles tienen asignados un número de trabajadores según el tipo de servicios, en algunos son dos operarios, en algunos son tres operarios, pues bien, Fomento, Construcciones y Contratas nunca, la mayoría de las veces, no tenía los trabajadores necesarios en cada uno de esos servicios y no informaba al Ayuntamiento de Zaragoza de que no estaban esos trabajadores en el servicio que les correspondía. A partir de un trabajo de fiscalización y control y, sobre todo, a partir de la solicitud a Fomento, Construcciones y Contratas de que nos informara qué trabajadores habían faltado al trabajo por las causas que fueran, por enfermedades, por bajas o por vacaciones, a partir de ahí hemos descubierto cómo Fomento, Construcciones y Contratas pues no tenía los trabajadores que se necesitaban en cada uno de los servicios. Hasta ahora, cuando el inspector iba, Fomento decía que, uy, qué casualidad, este trabajador justo hoy estaba de baja, pero en el momento en el que ya nos lo tiene que comunicar antes de iniciar el servicio, cada una de esas faltas son una penalidad y hemos descubierto cómo Fomento, Construcciones y Contratas, que antes no nos informaba de la falta de ningún trabajador, cada día nos está informando más de las bajas y de las ausencias de los trabajadores. Por lo tanto, es la labor de inspección, la labor de esa oficina de inspección que construimos, la que está mejorando el servicio y descubriendo nuevas penalidades de fomento y haciendo que Fomento y otras empresas y otras grandes empresas se pongan las pilas y cumplan con los pliegos de condiciones y, por lo tanto, mejorando el servicio. Y la otra que les he comentado es lo que les decía, las instalaciones de carretera Castellón son instalaciones que son únicas y exclusivamente para el servicio de limpieza y de parques y jardines de la ciudad de Zaragoza, que son municipales y que Fomento y Construcciones y Contratas no es la primera sanción en la que utiliza esas instalaciones o bien para vehículos de otras contratas que no son de la ciudad de Zaragoza o para vehículos particulares o de otros servicios que no tienen nada que ver. Por lo tanto, está utilizando fraudulentamente servicios municipales para sus intereses. Por eso se le ha sancionado estas cuatro ocasiones. Bueno, pues económicamente las tres de los trabajadores que faltan son sanciones de 750 euros y la otra no lo tengo aquí, pero si quieren luego se lo comentamos, la sanción del vehículo. Cada una, sí, sí. No tiene importe todavía, está calificada como muy grave, pero no tiene importe todavía. Las sanciones nosotros siempre hemos dicho que son muy bajas, pero son las que hay en el pliego de condiciones que se aprobó en su día hace ya diez años. Vale, muchas gracias. Gracias.